¡Susurroso, pero limpiecito! Es cubano y todo por un rollo de tránsito, es que sabes que mi George parece broma, pero por lo menos en la Ciudad de México que el tránsito es un trayecto de 10 minutos lo llegas a hacer hasta una hora y media, es angustiante y es desesperante de repente ir y vas tocando el claxon, literalmente vas pitando y los coches no se mueven para ningún lado, si llegas a tener cierta angustia, desesperación, entras en una ansiedad tal que por cualquier cosita empiezas a mentar madres, empiezas a... Pero además tú estás diciendo aquí en México. Sí, no lo estoy justificando, no estoy diciendo que estuvo bien hecho, sí estoy diciendo a lo que te lleva una situación tan complicada como... Pues a lo que te lleva es a lo que está pasando, puras tonterías, porque además estamos hablando, miren, en Miami, Miami normalmente la circulación de autos es tranquila, vas casi todo el día vas normal, vas a una velocidad muy muy buena, muy poco tiempo haces de un lado a otro, tiene muy marcador, muy marcadas sus horas pico. Tú, tú porque eres niña bien y conoces Miami, yo nunca he ido. Ah, pues entonces ni digas. No, por eso, yo por eso dije en la ciudad de México. Entonces, fíjate, en Miami tiene marcadas las horas pico que son por la mañana cuando entran los niños a la escuela y en la tarde a partir de las 6 de la tarde que, 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 este, que sale todo el trabajo, ¿no? No, hay una hora intermedia a las 2 de la tarde más o menos cuando también los niños están saliendo de la escuela y entran los de la tarde, ¿no? Este tipo de cosas. Bueno, pero en general no es una ciudad complicada y aunque vayas en el tránsito, sí va, va pesado porque ves como si fuera un estacionamiento, pero va caminando y caminando y caminando, no como aquí en el viaducto que de plano se queda parados 20 minutos. Oye, ahora que regresamos de San Luis, ¿cómo? Bueno, hicimos más tiempo en el viaducto que de aquí a San Luis. Exacto. Bueno, entonces, a lo que voy. Obviamente puede provocarte, si quieres, desesperación, ansiedad, coraje, todo lo que quieras, lo que nos provoca el tráfico, ¿no? No sabemos en realidad si el problema entre Pablo Lai y este señor ocurrió a la hora pico o no. Aquí el problema es que lo que ocurrió fue que uno de los dos se metió, creo que el señor se metió mal y todavía les echó pleito y todo eso. Sí, el señor fue el que reclamó. Supuestamente, no estamos seguros, no sabemos. Pero aunque haya reclamado, aunque se haya puesto loco, aunque lo que quieran, ¿para qué te pones al tú por tú? Y nada más, a lo mejor, ¿por qué? Porque lo viste que iba solo él, a lo mejor porque tú ibas con otra gente, o a lo mejor porque se te alborotó la hormona y te bajaste y le pegaste. Pero eso es bien peligroso porque, a ver, tú vas manejando el George, se te cierra alguien, ¿no? Y tú bien encanijado, te bajas, hacerla de emoción. Tú no sabes si el de enfrente está armado. Por eso. Tú sabes si el de enfrente viene también en sus cinco minutos que no le parece nada y toma las armas. Pero ahí tienes dos opciones, o te bajas y entonces todos contra todos nos vamos a dar a ver qué sale, o ya mejor te quedas con tu coraje, casi lloras del coraje, pero te vas y ya, porque no sabes en qué pueda terminar la situación. Y yo creo que aquí fue lo que le falló a Pablo Lail, ¿no? Porque fíjate cómo sería el trancazo, o ve tú a saber si el señor ya estaba muy enfermo. No sabemos en realidad cuál sea la situación de este señor, pero pues con el trancazo llegó al hospital y lo declararon con muerte cerebral. Entonces, imagínate nada más. El caso es de que nos cuentan desde la ciudad de Miami que hace unas horas lo tuvieron ya que desconectar. El señor lamentablemente ya falleció y ahora sí se le viene un problema muy, muy fuerte, muy delicado en cuestión legal a Pablo Lail. Entre que si tuvo culpa, no tuvo culpa, que por qué lo hizo, por qué no lo... Todas estas situaciones y que si el señor le hizo o no le hizo, ¿cómo se va a explicar todo eso? Para empezar el sentimiento de culpa, porque al momento tú puedes hacer y deshacer y gritas y haces lo que quieras, ¿no? Al momento. Pero llega después la calma y dice, ching, creo que la regué. Ok, si no pasó nada, todo está bien. Ya te quedas con tu golpe o el otro se queda con su golpe. Hasta ahí. Pero después que te enteres que por una reacción falleció alguien, ¿te imaginas el sentimiento de culpa? No, ahorita ni quien quisiera estar en los zapatos de Pablo Lailo, o sea, pobre. Porque aparte cuando sucedió esto, ya ves que él se fugó, se dio a la fuga. Ah, se dio a la fuga. Sí, no, 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 él se dio a la fuga. A él lo arrestaron en el aeropuerto de Miami. Entonces, cuando lo arrestan, ya lo presentan ante las autoridades y ahí tiene que pagar una multa. No estoy seguro de la cantidad de 5 mil dólares, ¿no? Págalos 5 mil dólares y ya se puede regresar a México. Ahora, con este problema, esos 5 mil pesos van a hacer risa. 5 mil dólares. Ah, perdón. Bueno, pues estos 5 mil dólares que pagó van a ser nada en comparación. Eso ya era claro. O sea, lo que él pagó como fianza, pues nada más era para que lo dejaran salir y llevar el caso desde afuera o venir a cumplir con algunos compromisos. Me imagino que por ahí manejaron el asunto. Claro. Que hasta ahí dices, no importa, bueno, ya se gastó ese dinero, pero me dejaron salir. Sí. Yo creo que él y sus abogados pensaron, ya ahora que esté bien el señor, bueno, ya se llevará el proceso legal y ya se verá quién tiene culpa, quién no. Y lo peor que podía pasar era que Pablo le diera una compensación económica, que es lo que normalmente se pide en Estados Unidos, y a lo mejor llevará su tratamiento médico, ¿no? Exacto. Y lo peor que podía pasar, porque ya había pagado una fienda. Yo creo legalmente, pienso, ¿eh? Hasta ahí, si tú quieres, dices, la regué, ahora qué gastadero, ahora esto, ahora tengo que ir, tengo que venir, lo que quieras. Pero el que te digan ahora que ya murió la persona, ahí sí está el problema, ¿no? O sea, ahí sí ya es algo súper delicado. Quien podía hablar del tema, pues era el señor que murió, ya no está. Como atestiguas. Ahora sí que ya nada más está el dicho de Pablo, y pues está complicado, porque pues, ¿cómo le crees? Obviamente va a haber peritajes, o ya los hubo y todo el rollo, pero la situación legal debe ser ahorita complicadísima. Y más, obviamente, porque Pablo es mexicano, y la otra persona, bueno, ya era cubano, ¿no? El señor que murió, pero muere en Estados Unidos. Entonces, pues yo creo que esto va a complicar. No, y ya estando en Estados Unidos, seguramente ya era ciudadano. Porque acuérdate que llegando allá, ya los cubanos, ya, por lo menos la residencia la tienen asegurada. La ciudadanía ya es si ellos quieren solicitarla, ¿no? Oigan, fíjense que estoy checando, Pablo Lyle, obviamente ya en este momento es tendencia, pues por lo que sucedió. Y de hecho, fíjense que mandó un comunicado de prensa en el que se dice que al estar el caso abierto, allá en la ciudad de Miami tiene prohibido dar cualquier tipo de declaración a medios, y que en cuanto esté más clara la situación legal y las autoridades se lo permitan, va a ofrecer una conferencia de prensa para hablar sobre lo que está pasando y cómo se va a llevar a cabo todo este proceso legal. Entonces, bueno, para que ustedes lo sepan. Sí, caray. Pero bueno, de que la tienen muy complicada, la tienen muy, muy, muy complicada. Como bien lo decías, mi George, nadie quisiera estar en sus zapatos, ¿no? Nadie, ¿no? Hasta mañana, bye, 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 y esto fue... ¡En Choc! Bye, bye.